Carmen Belisa Yo no he podido olvidarte Yo no he podido sacarte Del pensamiento eres linda Yo soy un hombre muy triste Cada vez que te recuerdo Se quiere acabar mi vida Han pasado tantos años Siempre te he estado buscando No te encuentro virgen linda Donde quiera que te encuentre Dios quiera que me recuerde Y no hay otro hombre en tu vida Tú eres la mujer más linda La mujer más bella Que Dios me ha dado Me duele que por el vestido Hoy no estés conmigo Te hayas alejado Tú sabes que en todas mis noches Me he alumbrado la luna Que no es la del cielo No sabes que esa luna linda Eres tú mi vida Eres tú mi vida Que estás en mis sueños ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos No puedo más No puedo más Haz lo posible para nuestro encuentro Para Luz Tienes la mano en el pecho Tienes la mano en el pecho Y acuérdate de lo nuestro Cuando te entregue mi vida Que yo no olvido aquel tiempo Cuando tocaba tu cuerpo Y me perdí en tu sonrisa Hoy las cosas han cambiado No soy el mismo muchacho Que he aprendido de la vida Y si vuelves a mi lado Te doy lo que no te han dado Pasión con nuevas caricias No dejes que pasen los años Y mi fortaleza se vuelva nada No dejes que se pase el tiempo Sin vivir lo nuestro En tu alma y mi alma Me duele que otro hombre sea el dueño De tu dulce cuerpo y tus miradas Le pido a mi Dios del cielo Te mande de nuevo Tu cuerpo y tu alma ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos No puedo más No puedo más Haz lo posible para nuestro encuentro Ya no hay donde buscarte corazón El cielo y la tierra ya recorrí Escucha este mensaje por favor Regresa y ya no me hagas más sufrir ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos No puedo más No puedo más A lo posible para nuestro encuentro ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Haz lo posible para nuestro encuentro No puedo más Me desespero al recordar tus besos No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más